Dicen no a la expansión minera, pero más bien esos dirigentes que en realidad han participado el día de ahora es el caso del señor Gilberto Cayotopa Carrillo es una persona que ha vendido terreno a la minera Coimolache en el caserío Cuyujpampa pero acá viene a hacerse el inocente a mí me parece que nadie estamos en contra de la defensa del medio ambiente cuidar nuestras aguas, que es parte de nuestra vida pero no engañemos a tanto campesino inocente que a veces nos dejamos sorprender, no conocemos nuestros derechos Ante los continuos movimientos y comentarios de protestas y paros contra la expansión minera específicamente en la zona de Hualgayot y Bambamarca pobladores de Chugur salieron al frente para poner su posición al respecto de este tema Yo soy una persona que pienso para mi pueblo y para nuestras comunidades que en realidad estos trabajos de minería debemos estar unificados todas las personas y reclamar que se hagan obras públicas en beneficio común de todos nuestros pueblos Es preciso aclarar que nos encontramos en un año preelectoral donde se vienen organizando los partidos y movimientos políticos para las próximas elecciones y mucha gente busca tribuna para ser considerado en alguna lista vale escuchar todas las voces para que la población no sea sorprendida por intereses particulares señalan Hay muchas personas que en realidad más que todo Bambamarca, La Conga, Hualgayot que han participado muy bien, se están dando cuenta que es tiempo de campañas políticas y hay políticos que en realidad todo tiempo utilizan al campesinado como su caballo de batalla En realidad ahorita hay gente casi de la zona no aparece en estos paros sino son gente que se dejan manipular, traen, ofrecienles algunos cambios a querernos sorprender a la gente chugurana Nosotros somos los que decidimos, los chuguranos netos, el destino de nuestro pueblo